...donde el pueblo se suma a ese acuerdo de salvación nacional y vamos a seguir recorriendo cada rincón del estado Lara. Y para ello, tenemos unas acciones de calle para esta semana. El día sábado vamos a estar en la avenida Vargas con 19 a las 9 de la mañana. Vamos a hacer un pancartazo en recaso a la detención arbitraria de Freddy Guevara, pero también en respaldo al acuerdo de salvación nacional. Para nosotros, los lareses, es indefensable que sigamos movilizados, que en cada sector y en cada calle en el estado Lara sigamos promoviendo el cambio. Y compañeros, ya vemos que los pueblos cuando se organizan son capaces de levantarse, así como está ocurriendo en Cuba. Lo que ocurrió en Cuba no es casualidad. Y en Venezuela es posible que tengamos ese cambio en democracia, en paz, pero sobre todo que toda la ciudadanía se aboque a trabajar para que ese cambio sea una realidad en el nombre de Dios. Unidad, 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 unidad.